A bailar muchachas, a bailar pues a ver Mueva la cadera Enamorado me llaman porque salgo a enamorar Y la muchacha me dice que lo hago por vacilar Pero no crean mujeres de lo que hablan Por hablar, solo la que yo enamoro La quiero pa' mi no más Enamorado me llaman Y hoy nace en el amor Enamorado me llaman Y hoy nace en el amor La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón Claro que soy mi amor Venga, venga pues mi hijita a ver Venga vámonos mi amor Muévalo pues mi hija, muévalo a ver Ayer tarde en una esquina a mi novia fui besando Y mi suegro que miraba no dijo que está pasando Y yo le dije tranquilo oiga suegro que hace ahí Váyase para su casa que su hija está feliz Enamorado me llaman Y hoy nace en el amor Enamorado me llaman Y hoy nace en el amor La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón Oiga mija, usted está muy buena pues A ver, muévalo a ver Ayer tarde en una esquina a mi novia fui besando Y mi suegro que miraba no dijo que está pasando Y yo le dije tranquilo oiga suegro que hace ahí Váyase para su casa que su hija está feliz Enamorado me llaman De buenas en el amor Enamorado me llaman De buenas en el amor La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón La mujer que a mi me quiera yo le doy mi corazón